El día de hoy volvemos a Minecraft para ver los mobs de Mineclaw captados en la vida real Según van avanzando los episodios os traigo vídeos más exclusivos y más sorprendentes sobre los mobs de Minecraft captados en la vida real Así que venga comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft y quiero que veáis los mobs de Minecraft que veremos el día de hoy captados en la vida real Desde esta creepypasta de Minecraft con cuatro brazos hasta un golem de nieve mutante pasando por Santa Claus Y como no también veremos más creepypastas como Alex junto con Steve en el mismo cuerpo Este héroe Braincaballo que no sabría cómo llamarlo y tenemos también un Enderman debajo del agua El Enderman acuático Para poder ver estos mobs lo primero que tendremos que hacer será acercarnos al que queramos ver, darle clic izquierdo Y como siempre nos aparecerán todas las fichas con todos los mobs que tenemos el día de hoy En este caso como queremos ver el golem de nieve le damos la vuelta y nos pone elige una de estas palas Pues creo que voy a escoger la de madera Entonces ahora tendremos que arrojar justamente en esta tolva una pala de madera y daremos al botón Menos mal que en esta ocasión nos han dado a elegir De este modo hemos escogido la más sencilla de craftear Ya que con un poquitito de madera podemos tener la mesa de crafteo y la pala de madera Aquí tenemos la mesita y por fin nuestra pala Nos la llevamos hacia nuestro inventario y vamos a ir directamente a arrojarla en el lugar que os dije antes Y el vídeo comenzará a reproducirse así que lanzamos por aquí la pala Espero que todo haya ido bien así que venga le damos al botón y cargando Vale, vale ha funcionado A ver si comienza el vídeo Acá parece que se ve algo y mirad tenemos un muñeco de nieve completamente enorme Y una persona que está construyéndolo pero parece que no se ha dado cuenta de que está vivo Eh, lo acaba de arrojar literalmente hacia los cielos y ahora que va a hacer va a construir otro No, ha construido otra persona Compañeros, me he quedado loco ¿Qué me estás contando? ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Tenemos un golem de nieve mutante y encima es gigante como el de Minecraft Da muy mal rollo, además los dientes son exageradamente realistas No sé cómo los habrá hecho con la nieve, creo que igual ha utilizado algún tipo de pintura Para poder pintarlos de forma realista Pero vaya que se mueva el muñeco de esta forma no creo que sea un robot Y menos que tu propio robot te lance por los aires Algo muy extraño la verdad Pero no más extraño que lo que vamos a ver ahora que va a ser a Santa Claus Me hace muchísima ilusión A ver qué nos piden Venga, le damos la vuelta un casco de cuero, claro, como el de Papá Noel Nos piden un casquito, te daré tu gorro Pero me da a mí que rojo no va a poder ser A no ser que agarre por aquí un poco de tinte Y venga, vamos a hacer el gorrito de Papá Noel Para poder ver cómo sería la vida real Nuestro Papá Noel de Minecraft Eso sí, ahí necesito cuero Y para poder obtener cuero Me tengo que cargar por lo menos a tres, cuatro vacas Y no lo voy a hacer ni con el pico ni con la mano Utilizaremos una espada de piedra Así que señora vaquita, lo siento mucho Pero tienes que dejarme cuero Vale, esta no me lo ha dejado Primer fail Por aquí debería de haber más vacas Ya que estamos en zona de llanura Así que venga, por favor Uy, pero cuánta carne me dan Me dan muchísima carne, pero no me dan nada de cuero Oye, de verdad Vale, tenemos el primero Y tú me vas a dejar tres, ¿a que sí? Pues ninguno tampoco Aquí sí, además tenemos varios caballos Que suelen dejar bastante más cuero que las vacas Porque al parecer no dejan ni uno solo ¿Pero qué está pasando? Venga, venga, dos más y lo tengo ¡Perfecto! Dicho y hecho Así ya tenemos filetitos también Que no nos vienen mal Estoy cansado de siempre comer pan Necesito sabores nuevos Crafteamos por aquí nuestro sombrerito de cuero Y vamos a añadirle el tinte de color rojo Para que se parezca todavía más al sombrero de Santa Claus Hace ilusión A ver cómo se vería en la vida real Me da mucha curiosidad Lanzamos por aquí el sombrero Le damos al botón Y que comience el vídeo Venga, Santa Claus No te escondas tras tu trineo ¡Muéstrame tu cara! Comienza el vídeo Y mira Tenemos aquí en un país No sé qué país es Pero vaya Tiene que ser bastante rico Por toda la decoración que estoy viendo Y tenemos a Papá Noel Con todos los renos Por el cielo Y además Como si tuviera fuegos artificiales No me digáis que no está súper bonito ¿Cómo me hubiera gustado de niño Poder ver a Papá Noel De esta forma? Yo creo que los niños de este vídeo Tienen que estar súper ilusionados ¿Qué dices? También tenemos un vídeo En el que se ve Eh, vale Este vídeo es más casero Este vídeo lo ha grabado alguien Desde su ventana Seguramente Y se ve claramente Justo delante de la luna ¿Cómo sale Papá Noel Con el trineo? Se distinguen todos los renos Oye, qué locura es esta ¿Quién ha grabado esto? ¿Cómo me hubiera encantado de niño Haberme asomado por la noche En Navidad Y ver con la luz de la luna A Papá Noel Me hubiera encantado Venga, continuemos Que parece que se hace de noche Y quiero ver a todos los mobs Los más terroríficos Los más terroríficos Están por llegar Ya lo veréis Ahora vamos a ir Con nuestro héroe Brine Caballo Que además parece Que está pilotado por un Steve Y para ver a este mob de Minecraft Lo que tendremos que hacer Será darle la vuelta Y nos van a pedir Una puerta de hierro Pues muy fácil La verdad ¿Qué quieres que te diga? Únicamente nos piden Seis de hierro Que es con lo que se craftea La puerta De hecho En esta aldea Puede que haya alguna herrería Eso nos vendría genial Pero antes de nada Quiero dormir No vaya a ser que salgan Muchos monstruos Aunque bueno Tampoco tengo Mucha armadura Ni tengo diamantes Ni nada que pueda perder Pero prefiero seguir vivo La verdad Venga, ¿Dónde hay por aquí Una herrería? Tenemos algunas grietas Que pueden indicarnos La aparición de cuevas 100% confirmado Que no hay ninguna herrería Nos toca hacernos un pico mejor Lo primero que voy a hacer Va a ser un hornito Ya que quiero procesar Los filetes Y toda esta maderita Que acabo de agarrar La voy a utilizar De combustible Aunque me da mucha pena La verdad Y ahora sí Ya podemos ir a por hierritos Por aquí desde lejos Parecía que había una grieta Efectivamente Uy, vean que cuevote Oye, tenemos una grieta inmensa Y además desde aquí Podemos ver Donde está el hierro Justamente En esta pared Parece que hay algo Efectivamente Saltamos con cuidado Y nos llevamos estas menas Ahí está Me haría falta Dos más de hierro Hacia este lado No he mirado Por lo que sería interesante Echarle un vistazo Aunque aquí parece Que también hay cuevecitas adyacentes Venga, dime que tenemos algo por acá Carbón Que no está nada mal Para procesar las cosas En vez de utilizar tanta madera Vamos a adentrarnos En esta pequeña cuevita Donde seguramente Encontremos muy rápido Pues algo de hierrito Y acá tenemos hierro Mucho cuidado Porque me he tenido Que comer carne podrida Acá tenemos El resto del hierro Que necesitábamos Volvamos a la superficie Casi se me olvida Recoger los filetes Y es que ahora Ay, si no he procesado Prácticamente nada Esto me pasa Por no colocar carbón Que es mucho mejor Que la madera Pero ahora quiero Que se haga el hierro Para ver al caballo Erobrine Más raro que he visto nunca Y por fin Con este ya Tenemos los 6 Que necesitamos Para hacer la puerta de hierro Eso sí No voy a cometer El mismo error que antes Y vamos a poner A procesar la comida Que seguramente Me haga falta En este lado Aprovechamos para hacer Las puertas de hierro Y de hecho mira He crafteado 3 Porque son las mínimas Que se pueden craftear Las lanzamos directamente A la tolva Le damos al botón Y que empiece el vídeo De este Erobrine caballo Que la verdad Es que es muy extraño Parece que Empieza el vídeo Tenemos una persona Conduciendo un coche de noche Y mirad Por ahí tenemos como Una cara Como de Erobrine Efectivamente Con los ojos luminosos Y la sonrisa luminosa Está como exactamente Como la imagen de Minecraft Tiene la sonrisa blanca Pero blanca Miradle el cuerpo El cuerpo Es exactamente igual El cuerpo está Sobre las 4 piernas Sobre las 4 patas Con los brazos Y los pies en el suelo Eh compañeros Que mal rollo Me acaba de dar Es exactamente igual Del de la imagen De Minecraft Que hemos visto De verdad Me he quedado Completamente loco Pero como es posible Que sea un picho así Es igual que el de Ahí mira Yo me encuentro eso Y tienes dos opciones O darte la vuelta Rápidamente Acelerando Acabando la gasolina En 5 segundos Del acelerón Que metería Al ver ese bicho O ir de frente Intentar pasar Por debajo de sus pies O no sé Que haría la verdad Dejadme en los comentarios Cuál sería Vuestra reacción Yo sin ningún tipo De duda Uy Pero parece que Este bicho Es bastante rápido No creo que podamos Despistarlo Si este ha dado Tanto miedo No me quiero imaginar Cómo tiene que ser El Enderman acuático Que es el que vamos A ver ahora O cómo tiene que ser Vale Es que este de aquí De 4 brazos Ahí levantaos Me da muy mal rollo La verdad Y ya no os digo nada De este otro Un Steve con un Alex Unidos a un mismo cuerpo Bueno de verdad Lo que no haya visto yo En Minecraft No lo ha visto nadie Así que vamos allá Nos acercamos Le damos Y ahora a ver A ver Porque puede salir Cualquier cosa Y quiero que sea facilita Venga por favor Hay un cubo de agua Que fácil Claro Un cubo de agua Pues porque es un Enderman En el agua Y necesita un cubo de agua Vale bien Lo tenemos hecho chicos Y además ¿Sabéis qué? Voy a hacer una cosa Un poco trampita Más que nada Porque no quiero ir A por dos trozos De hierro Que tengo uno Si fuera algo más Me daba igual Y eso que es de noche Pero lo siento Señor Golem Oye déjame colocar bloques Creo que el Golem Se está resistiendo Señor Golem Lo siento mucho Pero tienes que dejarme Ahora ¡No! ¡No puede ser! Menos mal Que está justamente Aquí al lado Dime que no te acuerdas de mí Por favor Dime que no te acuerdas de mí Esto me pasa por meterme Con un Golem Señor Golem Señor Golem Oye No, 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 no Déjame en paz Esto pasa por no tomar La altura correspondiente Ahí, ahí, ahí Está perfecto Ahora ya no puedes hacer nada ¿Eh, compañero? ¿Ahora quién es el que gana? ¿Ahora quién es el que manda Quien a la cama? Venga que le quedan Tres golpecitos más Y tienes que dejarme Por lo menos dos de hierro Déjame dos de hierro Cuanto me da Oye, pues me ha dejado dos de hierro O mejor dicho tres Que este otro no lo tengo procesado Lo único que me da miedo Es que ahora aparecerán Muchísimos monstruos Y nadie podrá defender la aldea Pero sinceramente Me da un poco igual Yo lo que quiero es ver A nuestro Enderman acuático Ahora mientras lo veo Me aparece un Creeper por detrás Y me rompe todo el mapa Sería gracioso Ponemos la mesita de crafteo Ay, claro Me hace falta algo de agua Ahora sí que va a estar difícil Ir a por ella Pero nosotros somos Expertos en Minecraft Fijaos, del Papá Noel Uy, que susto Se ha vuelto invisible El comerciante ¿Dónde está? Estaría súper épico Que me diese agua Pero claro Me da que voy a tener Que agarrarla Pues del mar O del río Es que no sé lo que es esto Uy, por aquí tenemos Una charquita de agua Perfecto Donde se esconde los aldeanos Que ahora como no hay golem Para defender la aldea Pues no les queda otra Que refugiarse en ese lugar Comienza un nuevo día Y vamos a ver Nuestro Enderman acuático Tú lo sabes Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Que va a estar épico Pero no tan épico Como estos dos Vamos a por ello Lanzamos por aquí Nuestro cubito de agua Encestamos Le damos al botón Y perfecto Lo hemos hecho Genial Ahora tiene que empezar El vídeo del Enderman acuático Venga Que tengo muchísimas ganas De verlo Acá parece que empieza el vídeo Y Eh, ¿qué tenemos por aquí? ¡No puede ser! Eh, compañeros ¿Qué Bicho Es Ese? O sea, está debajo del agua Mirando Y se Se cuela por debajo del muelle Se me acaban de poner Los pelos de punta En ningún momento Pensé que iba a haber Un Enderman Debajo del agua Flotando Y después Se cuela Como por debajo De la madera Para que no le vean Es muy raro La verdad Se pueden apreciar Como los brazos Son súper largos Y seguramente Las piernas También lo sean Como los Endermans Igual que hicieron La versión De los zombies acuáticos Haciéndolos ahogados Aquí tendríamos La versión De los Endermans acuáticos Que sería Un ahogao Enderman O un ahoga Anderman No sé cómo llamarlo La verdad Pero es el primer Enderman Debajo del agua Que veo En toda mi vida Completamente Impactante Impresionante Tenéis que dar Un buen like Continuemos Porque parece Que el ritmo No para Y es que ahora Vamos a ver A la siguiente Creepypasta De Minecraft Que va a ser Nada más y nada menos Que a Alex Y a Steve En un mismo cuerpo Así que nos acercamos Damos clic izquierdo Y espero que se porten bien Venga pídeme algo facilito Algo que pueda obtener Dos diamantes Me pide dos diamantes Uno y dos Más claro Agua Aunque en el centro Hay un pico de piedra Y con ese pico No se puede picar diamante Así que ya empezamos mal Ah bueno claro Pero con el pico de hierro Si Y solo tengo uno de hierro Igual hay más golems Por aquí Os imagináis Pues parece ser Que no había Así que vamos Directamente A por nuestro diamantito Sin tiempo que perder Necesito carbón Y un poco De hierrito Parece que esto Toma muchísima profundidad Y es muy Pero que muy buena señal Más que nada Para poder obtener Dos diamantitos A ver si por esta grietecita Tenemos más suerte Y acá tenemos El hierro Que necesitábamos Ya tenemos Para hacer el pico Y poder picar el diamante Ahora solo me hacen falta Dos diamantitos ¿Dónde están? Aquí parece que hay más hierro Que ahora ya no lo quiero Para absolutamente nada Pero tomando un poco De profundidad Quizá tenga Oye pero ¿Cuánto hierro hay ahora? Ahora que no lo quiero Hay hierro por todas partes Parece que se están riendo de mí De aquí abajo Voy a bajar para nada ¿Verdad? Lo sabía Lo bueno que ya tenemos Por aquí la pizarra profunda Mirad que cuevote Me acabo de encontrar Y es que tengo Una suerte increíble Y eso que en Minecraft Aunque parezca fácil No lo es No es tan fácil Encontrar una buena cueva Como esta Y además tenemos Ascensor ¡Vámonos! Y lava para iluminar Todo el entorno Seguro que por aquí Encontramos diamantes Estoy convencidísimo Bueno diamante Y un esqueleto Que como siempre Nos tienen que estar molestando Pero no podemos hacer nada Ellos están haciendo su trabajo El trabajo que les encomendó Mojan Molestar a todos los jugadores Porque otra cosa no hacen Como los creepers Igual Lo único que hacen es molestar Se nota que estoy dolorido Por los creepers Y los esqueletos Después de tantos años Haciéndome la vida imposible Como por ejemplo Ahora otra vez Los que más me gustan Son los zombies Porque son los más fáciles De vencer Lógicamente Por acá tenemos Algo de redstone Y sabéis que voy a hacer Hacerme el pico de hierro Para llevarme por lo menos Un poquitito Tanto de redstone Como lapislazuli Como oro Y diréis ¿Por qué? Por si en el último mob Me pide algo relacionado Con estos materiales Así poder tenerlos ya Venga a ver si por este lado Vemos algo más interesante Lo primero que veo Un creeper Bueno Y justo Bueno justo coloco una antorcha Al lado de lapislazuli También voy a llamarme un poco Ya lo sabéis Por si acaso Y orito Bueno Pero si solo hace falta diamante Ya tenemos prácticamente Todos los materiales ¿Dónde están mis diamantitos? ¡Tenemos diamantitos! Bueno Y además tenemos Oye Pero ¿Cuántos diamantes hay aquí? Menuda barbaridad es esta Pero mirad Cuántos diamantes hay aquí Que me dan para hacerme Un pico de diamante Y todo Pero ¿Y esta barbaridad? Bueno Mi día de suerte Vamos a la superficie Tenemos que ver A nuestro Alex Steve Pegados a un cuerpo Mutantes Que ya no se ni como llamarlo Son creepypastas Tan extrañas Oye hay que comer eh Cuidado 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 Que ya hemos estado Dos veces al bordecito De la muerte Y ahora si llevo Cosas importantes Hay que subir Que susto Pensé que eran diamantes Y eran calamares De estos extraños Esto en la vida real Es completamente imposible Que haya calamares En las cuevas ¿A que es extraño? Pues sinceramente Nunca lo había pensado Por fin llegamos Y estoy algo nervioso La verdad Tenemos que lanzar Dos diamantitos En este lugar Y voy a lanzar Únicamente dos Que los otros tres Los quiero Para hacerme un pico Le damos al botón Y que comience el vídeo Donde aparece Esta creepypasta De Minecraft Por aquí parece Que comienza el vídeo Y mira Tenemos dos siameses En este caso Son dos steeps Eh parece Bueno de hecho Hay un texto debajo Donde nos explican Por qué ocurre Esta condición Y básicamente Son dos personas Pegadas al mismo cuerpo Tal cual Como hemos visto En la imagen De Alex Y Steve De Minecraft Es curioso Como a pesar de todo Consiguen hacer Todas las tareas De hecho Mirad Ahí se están poniendo Un turbante En el pelo Y se marchan Y caminan juntos Además tienen dos piernas Supongo que uno Controlará una pierna Y el otro Controlará la otra Algo muy extraño La verdad Pero bueno Que ocurre Al fin y al cabo Esto no deja de ser Algo genético Y comen Oye Sería gracioso Que solo pudiera Comer uno El otro No tendría hambre Pero claro No sé Esto es muy extraño Tengo muchas preguntas Y pocas respuestas Pero para que veáis Que las creepypastas De Minecraft En este caso Steve y Alex Juntos en un mismo cuerpo También se pueden dar En la vida real Debido pues A cosas genéticas Así que compañeros Continuemos Ahora sí que sí Con este de por acá Que este es de miedo Este otro No ha dado tanto miedo Porque bueno Es algo que puede ocurrir En la vida real Pero esto no puede ocurrir En la vida real Por lo tanto Va a ser un vídeo de miedo A ver que nos piden Para poder verlo Venga 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 Dime que es algo facilito Tampoco pido tanto Lámpara de redstone Menos mal Menos mal Que ha agarrado la redstone Tenemos redstone Esto me pasa Por ser precavido Y además Nos podemos hacer Un pico de diamante El cual puedo utilizar Para picar obsidiana Y de ese modo Poder hacer un portal Al nether Como podéis ver Para hacer el crafteo De la lámpara de redstone Necesitaremos piedra luminosa Así que Hay que ir al nether Por lo tanto Necesitamos un cubo de agua Para transformar La lava En obsidiana Aprovechamos el cubo Del enderman Y vamos a ver Si por aquí encontramos Alguna charquita Venga por favor Tenemos pico Tenemos agua Solo hace falta Una charquita de lava Que de noche Se vería genial Ya que iluminaría Los alrededores Y sería más fácil Localizarla Tenemos charca de lava Vámonos Estaba súper concentrado Iba a subir a lo alto De esa colina Para poder verlo Desde arriba Y además Estaba mirando En todas las cuevas Por si había alguna grieta O alguna charca Al fondo del todo Después de estar picando Un buen rato Ya tenemos toda la obsidiana Que necesitamos Y volvamos de nuevo A la aldea Ya que estoy por aquí Vamos a aprovechar A agarrar algo de grava Perfecto Y si me da un pedernal Mucho mejor Perfecto Vamos a construir el portal Justamente al lado De la creepypasta Que vamos a ver Después de muchísimo rato Lo hemos conseguido Que calculé mal Y tuve que ir A por más obsidiana Y ahora sí funciona Lo he tenido que hacer Aquí he tenido que quitar Bueno mira Al final he hecho uno entero Me he rayado ¿Por qué no ha funcionado? Creo que esa zona Está maldita Tiene que haber pasado Algo así Uy Al menos en esta ocasión Hemos tenido suerte Vamos a por la piedra luminosa Tiene que estar Por aquí cerquita Perfecto Nos lanzamos con cuidado Y nos llevamos Esta piedra luminosa Y ahora con mucho cuidado Hay que volver al portal Uy sin caernos Perfecto Al overworld Y aparecemos En otro lado distinto ¿Pero qué es esto? Ya están empezando A pasar cosas raras Yo creo que es Por la propia creepypasta Espero que no se haya enfadado Lanzamos por aquí La lámpara de redstone Le damos al botón Y vamos a ver Al hombre de cuatro brazos A ver cómo se vería En la vida real Que me da mucha curiosidad Parece que empieza el vídeo Eh compañeros Captamos en el cerro Una persona con cuatro brazos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos una persona Con cuatro brazos No puede ser Y con una túnica Creo que vas ¿Qué dices? ¿Pero por qué tiene cuatro brazos? ¿Pero y este bicho? Además no se mueve Parece como que está Anclado al suelo Eh Qué mal rollo ¿Verdad? ¿Pero quién ha grabado este vídeo? Mirad mirad Ahí se ha quedado como Con los cuatro brazos Así como puestos Como exactamente igual Que en la Que en la imagen de Minecraft Qué mal rollo compañeros Pero ¿Qué hace ahí eso? Además parece que lleva Una túnica blanca Y eso que los reportes De la creepypasta De Minecraft También hay versiones En las que aparece Con una túnica Se llama Thing Esa creepypasta Por si alguien no lo sabía Ya la hemos visto En algún otro vídeo Pero mirad Aquí la tenemos En la vida real Con los cuatro brazos De verdad Que no se ve muy nítido Pero sí queda Muy mal rollo Cómo se le ven Los cuatro brazos Tiene que ser algo Ventajoso Sobre todo A la hora De ir a la escuela Harías la tarea Al doble de rápido Hay que ver el punto positivo O para jugar A baloncesto Sería el mejor jugador De baloncesto De la historia Pero no creo yo Que esta cosa Con cuatro brazos Y otros dos escondidos Que los tendría Debajo de la túnica Quiera jugar A baloncesto Así que compañeros Dejad en los comentarios Cuál de estos mobs De minecraft En la vida real ¿Os ha gustado más? Y como siempre os digo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y un siguiente vídeo Adiós 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 Adiós